Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. ¿De dónde se fue? Joe Andriorozco. Muy buen balón al espalda de la defensa. Brillante como picó la pelota. Y lo que pasa, el arquero fuera de puesta. El que sabe, sabe. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Gracias.